Y demostrando quien tiene el control del género romántico Mil recuerdos en las fotos De los besos que nos dimos Caricias que nos faltan Por todo el tiempo que he invertido Eres algo necesario La verdad no soy tan fuerte Tengo que reconocer Soy un tonto por perderte Y la verdad no soy tan fuerte Tengo un nudo en la garganta Y tu ausencia es un vacío Que no llena a nadie en mí Y la verdad no soy tan fuerte Porque el nieto me acompaña El temor a tu rechazo Y no querer volver a mí Hace que me sienta como un río caudalos Pero enseguida y solamente queda tierra Y mientras un adiós de ustedes quiera Que se le siga cantando el amor La voz siempre estará ahí Y nunca fui yo Y nunca fui yo quien decidió decir adiós y ya no más Y te juro que por ningún motivo nuevamente te voy a buscar Aquí me tienes rendido a tus pies, pidiendo perdón, sufriendo en silencio por mi absurda decisión Me di cuenta que sin ti, no sé vivir Y la verdad no soy tan fuerte, tengo un nudo en la garganta Y tu ausencia y tu pasión, que no llena a nadie en mí Y la verdad no soy tan fuerte, porque el nieto me acompaña El temor a tu rechazo y no querer volver a mí Hace que me siento mía un año, pero sin ti me fui a la quiebra Hace que me sienta como un río Cautaloso, pero en sequía, y solamente queda tierra Jazz music y digital records que es Mucha caridad musical Soy la voz Y la verdad no soy tan fuerte, tengo un nudo en la garganta Y tu ausencia y son vacío, que no llena a nadie en mí Y la verdad no soy tan fuerte, porque el nieto me acompaña El temor a tu rechazo y no querer volver a mí